O sea, no somos una burla. No, no, no. Ahora, independientemente de que trabajes, independientemente de que trabajes en presidencia, tú haces tu trabajo allá, nosotros no vamos y nos metemos. No, 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 nadie le va a ojar mal, ni burla ni nada. Así que decían a nosotros el vehículo y nos van a acompañar. Sí. De la manera más atenta. Déjame ir más con mi casa, patrón. Imagínate, te dejo ir a ti y qué van a decir todos. Es más, queme. No, no, no tengo por qué seguirte. Déjame ir, me seguiré por mi casa. Y ya. Sí, baja los demás también, por favor, cabrón. Déjame ir por mi casa, patrón. Por eso, por favor, baja los demás, cabrón. Por favor, tú va a bajar el... Yo voy a mi casa ya. Los llevo a mi casa, venimos a una fiesta. Te estoy diciendo el motivo. Sí. Diciendo a nosotros el vehículo, por favor, cabrón. Por eso, patrón.